¡Conectados en RTN! ¡Nacionales! 40 minutos pasaron de las 8 de la mañana en la República Argentina. La cortina lo indica. Damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo, a nuestro compañero Hernán Astuillo con la información nacional. Buenos días, Hernán. ¿Cómo estás? Eli, Ariel, Gastón, equipo, audiencia. Buen día, buen día, man. Buenos días. Aquí estamos atentos a lo que está ocurriendo a nivel nacional. Pero más allá de lo que es la agenda política, a Dijida que nos está atravesando, nos vamos a quedar con los números que de alguna manera están estableciendo esta realidad y cómo se analizan. La consultora hace un informe, lo dio a conocer y lo publicó en virtud de lo que es la actividad, que es vital para la economía, ¿no? Más allá y más acá de lo que son los números a nivel financiero, ¿no? ¿Qué pasa con la actividad en Argentina, no? Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la implementación de su política económica. Está en línea el integrante de la fundación. Estamos hablando de la consultora Federico Cirulnik y le agradecemos. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Economistas, ¿no? Que han, de alguna manera, tomado y han hecho el despiece de todas estas cifras, estos porcentajes que se van dando, ¿no? Y hay una marcada caída en prácticamente todos los planos de la actividad productiva del país. Sí, sí, exacto. Ayer salió, por ejemplo, el estimado mensual de la actividad y salió el sector agropecuario, ganadería y pesca. El resto de los sectores vienen con una fuerte caída. Lo mismo viene ocurriendo, ¿no? Con los salarios de los distintos sectores. El sector privado registrado en junio mostró una leve recuperación del 2%, pero no alcanza a compensar ni por asomo la pérdida que viene trayendo desde noviembre del año pasado. Incluso si uno lo compara también en términos interanuales, la pérdida es muy grande. El sector privado no registrado, la pérdida es aún peor, ¿no? En términos interanuales alcanza el 30% de caída en términos reales. Y el sector público, el salario del sector público, un 22,8%. Y, además, continúan con una pérdida mes a mes, ¿no? Los acuerdos paritarios del sector público vienen todavía perdiendo con la inflación, a pesar de que se viene desacelerando, ¿no? No hay signos de recuperación ni de haber llegado a un estancamiento, si quiere. Cuando se habla de caídas interanuales, esto es en comparación al 2023. Y, bueno, la asunción y la plataforma y el pliego de Javier Milay, de alguna manera, era superar esa situación difícil, compleja. Pero, salvo en lo que es los números de la inflación con respecto a noviembre y diciembre, más que nada, ¿no? Y analizando las cifras de hoy, no hay que olvidarse, ¿no? De ese 25% que, en parte, puede ser compartido, ¿no? Y discutible eso. Pero, ¿no hay ningún avistamiento de que pueda llegar a haber alguna recuperación económica por medidas implantadas del gobierno? Bueno, la famosa recuperación en B, de la que hablaban muchos economistas oficialistas, hasta el momento no se está viendo, ¿no? Yo te decía, al comienzo, ayer justamente salió el equipamiento mensual de la actividad de junio y profundizó la caída, ¿no? Que en abril había tenido un pequeño rebote y ya se hablaba de una recuperación. Nosotros decíamos, bueno, hay que esperar mucho a esa recuperación. Tiene que ver con que el agro, a diferencia del año pasado por la sequía, creció mucho, ¿no? Entonces, eso compensa la caída en el resto de los sectores. Bueno, este mes, tan grande fue la caída en otros sectores que el sector agropecuario creció 82% en términos integradores y así todo no alcanzó para compensar lo que cayeron otros sectores, ¿no? Y esto es esperable, sobre todo los sectores que están destinados al mercado interno, ¿no? Si uno piensa que en un brutal ajuste en el gasto público que está llevando a cabo, si uno piensa que el consumo viene cayendo de forma muy acentuada, producto de lo que hablábamos recién, de la caída de los salarios, producto de la caída de las prestaciones sociales, particularmente las jubilaciones, ¿no? En realidad real. Si uno piensa que el desempleo viene creciendo, ¿no? Entonces, la masa salarial, que es todo el dinero que se genera a partir del salario y del empleo, viene cayendo por ambas variables, porque cae el empleo y porque cae el salario, ¿no? Entonces es muy difícil pensar en una reactivación en un escenario como ese. Los números con los cuales han elaborado este informe, Federico, son preaprobación de la denominada ley base. ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener vos, por la expectativa que tiene el gobierno, con esta cuestión del RIGI y demás posibilidades ciertas que son las herramientas que le da una ley base que fue impulsada por el mismo gobierno? En términos salariales, creo que ninguno. De hecho, ayer empezaron a circular rumores de que la Secretaría de Trabajo le está solicitando a los... Bueno, le está solicitando, le está avisando a los gremios que no va a homologar paritarias por arriba del 2% a partir de septiembre. Con lo cual, uno tiene que pensar que si bien la inflación está en un proceso de transferración y posiblemente continúe, yo dudo que en septiembre y en octubre la inflación esté por debajo del 2%, por lo cual no estamos a pensar que los salarios van a seguir cayendo. En términos de empleo, yo creo que la situación va a ser similar. Se siguen perdiendo puestos de trabajo, particularmente en la construcción, en el sector público, en muchas pymes que producen y venden al mercado local, entonces es un escenario de recesión. Es difícil pensar que vayan a invertir para apostar a nuevos puestos de trabajo. Creo que puede llegar a tener algún efecto positivo en las grandes... en algunos sectores puntuales, como son hidrocarburos, minería, que sí requieren de grandes inversiones, parece que el RIE está puesto o pone el foco ahí y eso quizá puede tener algún efecto positivo, pero son sectores que necesitan mucho tiempo de maduración para empezar a funcionar, a generar empleo y sobre todo a generar exportaciones, que es lo que más necesita el país en este momento. Entonces no es algo que vamos a ver en el corto plazo. Estás describiendo, sumaste ahora la energía, lo que era pesca, ganadería, agricultura, casi sectores que por características intrínsecas y hasta por una inercia, tienen la característica esa de mantener una línea de crecimiento y demás. Ahora, por acción propia del gobierno, por estímulo a distintas inversiones, a líneas productivas o a celebraciones, ¿no? Tantos viajes al exterior que se han realizado y no se han celebrado ningún acuerdo, ¿no? Que cambie la matriz que ya venía teniendo el país. Bueno, eso es... Primero que creo que... o entiendo que este gobierno no tiene ese objetivo, ¿no? Más bien desarrollar, como decís vos, sectores productores de commodities y materias primas, como típicamente en la Argentina fue el agro y ahora se suma a partir de algunos descubrimientos y mayor demanda mundial, los hidrocarburos y la minería. Para desarrollar la matriz productiva en otros sectores, como puede ser típicamente la industria, que necesitan políticas públicas de largo alcance, que llevan mucho tiempo y que, a mi entender, este gobierno no le interesa apostar por la industria nacional, ¿no? Por la industria local. Entonces, la verdad que no veo... No diría, no plazo incluso algo cambiante ahí, sino más bien seguir por el mismo camino. Y de acuerdo a lo que manejan ustedes, ¿no? Y entrando en lo que son los pasillos, los comentarios y las distintas versiones que pueden llegar a tener economistas y demás, ¿hay una profundización de lo que es esta idea, este concepto, este modelo, o hay cambios ahí a la vuelta de la esquina? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el tema de devaluación, no? Que una y otra vez el gobierno insiste en negarla, pero sin embargo hay sectores que son afines al gobierno, ¿no? Que la impulsan, que dejan caer algún comentario, ¿no? Que abre una expectativa de acá a dos o tres meses como máximo. Mirá, yo creo que más que impulsarla, si uno se pone a analizar las distintas variables de la economía, ¿no? Por ejemplo, las reservas, por ejemplo, la cantidad de pagos que la Argentina tiene que enfrentar el año que viene por la deuda que tiene, ¿no? Tanto con el FMI, como los vencimientos de la deuda privada. Bueno, esas son las variables que hacen pensar que este tipo de cambio es insostenible en el mediano plazo, salvo que el gobierno consiga nuevo financiamiento, ya sea del mercado o del FMI o de algún otro actor internacional. Hoy por hoy parece difícil y ahí es donde empiezan las dudas respecto a la sostenibilidad de esta estrategia cambiaria. Lo que sí está claro es que si el gobierno evalúa este proceso de desinflación, que hasta ahora podemos decir que es relativamente bueno, bueno, posiblemente se acabe y la inflación se vuelva a acelerar. En Argentina sabemos que este tipo de cambio tiene un impacto directo en los precios, ¿no? Creo que el gobierno, a pesar de repetir que la inflación es un fenómeno puramente monetario y que depende de la emisión monetaria, sabe también, aunque no lo diga abiertamente, que una devaluación haría que la inflación se vuelva a acelerar y eso haría perder su principal capital político, ¿no? Creo que hoy en día está muy anclado en esa situación de baja de la inflación. A pesar de, por ejemplo, perder poder adquisitivo, como veíamos con los datos recién, mucha gente todavía apuesta por este gobierno porque están logrando bajar el nivel inflacionario. Si eso se termina, por una devaluación, sería un problema doble para el gobierno, ¿no? Porque los indicadores económicos y sociales seguramente empeorarían, por esto debido a la inflación, ¿no? Que harían más los salarios y demás. Y además perderían parte de su capital político y creo que estarían dando por tierra la posibilidad de apostar a unas legislativas de forma exitosa, ¿no? Gracias por el contacto, Federico. No, gracias a ustedes por llamar. Federico Cirulnik, economista e integrante de CESO, ¿no? A propósito de un análisis de los primeros seis meses del gobierno de mi ley en base a números, ¿no? Oficiales. Oficiales, ¿no? Publicados por el mismo gobierno. Claro, hay que marcar eso porque no es un dato oficialista. Son datos oficiales, son datos del INDEX. Exactamente, y en base a eso se realizó esto. Agenda intensa hoy en cuanto a lo político. Lo decimos también porque parece que fuera de agenda. Si uno lee los periódicos regionales parece que no hubiera pasado nada a nivel político en el país. Puede darse que se trate sobre tablas lo que ayer ha aprobado en diputados, o mejor dicho el rechazo en diputados de lo que fue la asignación directa de fondos extras para la CIDE. Se está muy cerca del número, recordamos lo que es los senadores que representan tanto Frente Nacional y Popular, Comunidad Ciudadana, el denominado kirchnerismo, con seis votos más llega, estarían los votos radicales y también estarían algunos votos, porque esto es lo que está pasando, dos segunditos más, ¿no? Esto es lo que está pasando. No se cumplieron ciertos acuerdos por parte del gobierno de Javier Milei a la hora de lograr la aprobación de ciertas leyes. Por ejemplo, alguna embajada que se había prometido por ahí, digo, la embajada de la UNESCO, por ejemplo. Está parado el trámite. Estamos hablando de, por ejemplo, Lucila Krexel. A partir de ahí... Que fue mucha polemia. Fue muy polemia y quedó expuesta. Y a partir de ahí cuestionan esto, ¿no? La permanente exposición hacia los senadores, ¿no? Esto de tratarlo de ratas, lo que pasó últimamente, ¿no? Con los 9 millones de pesos en bruto, ¿no? Que eso también se va a tratar. Atención, ¿qué puede pasar esto? Y hay un problema muy grave, ¿no? Porque ahí estaría habilitada una cuestión que perjudicaría de lleno al Poder Ejecutivo Nacional si se da esto, ¿no? Porque hay una asignación de fondos de los cuales aparentemente ya gastaron 80.000 millones de pesos. Ya ejecutaron 80.000 millones de pesos, ¿no? De esos 100.000 extras. Atentos porque están pasando cosas también dentro del mismo bloque de... La libertad avanza el senador Paul Tronino está furioso y fue muy crítico de la propuesta de integrar la Corte Suprema de Justicia, perdón, del juez Ariel Lijo, ¿no? Salió de frente y dijo que no lo va a votar y que estaría inclusive dispuesto a votar en la jornada de hoy en contra de lo que es la asignación directa de esto de los fondos a la SIDE, ¿no? Que dice si están preocupados para pelear contra el narcotráfico y demás, en obvia alusión a lo que dijo Patricia Bullrich, que se lo asignen a la Gendarmería, a Policía Federal, a las fuerzas que actúan directamente y no a la SIDE. Esto es dentro de la misma libertad de avanza también. Bien, Hernán, muchas gracias. La información nacional de las manos de nuestro compañero Hernán Astudillo.